¡Suspiraban lo mismo los dos! Yo estoy como parte de una lluvia de dos No te confundas, no sirve el record Son espasmos después del adiós Pones canciones tristes para sentirte mejor La presencia es más visible del mismo Como yo, el día nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocía la profundidad Hasta que un día no llenara más Quedabas esperando Hijos que no lo miran Plotando ante rechazos Que el mismo dolor Que el cambio de un amanecer ¡Suspiraban lo mismo! ¡Suspiraban lo mismo! ¡Suspiraban lo mismo! ¡Suspiraban lo mismo! No es soberbia Es amor Poder decir adiós ¡Suspiraban lo mismo! ¡Suspiraban lo mismo! ¡Suspiraban lo mismo! Gracias por ver el video.